Les saludo nuevamente a los amigos y hermanos de la misión Senda de Vida que nos escucha en línea, en los devocionales y en cada una de las enseñanzas que se llevan aquí a cabo. Les doy la bienvenida a todos y muchas gracias por permitirnos entrar allí a sus hogares para escuchar la palabra que cada día traemos a través de estos medios virtuales. Y quiero que me acompañen allí al libro de Judas 1.20. El libro de Judas tiene solamente un capítulo. Yo no sé cuántos lo habrán leído, es muy corto, sería muy bueno que lo leyeran para aprendérselo porque es fácil, es fácil, muy corto y casi nadie como que lo lee. Pero vemos aquí que es una gran enseñanza la que nos deja. Este pasaje de Judas nos habla de fe, nos habla de oración, de amor y de vida eterna. Cuando nosotros tenemos fe y la acompañamos con oración, que es la combinación perfecta, porque la oración va unida con la fe. Los dos van unidos, fe y oración. Entonces, cuando vemos que estas dos cosas son perfectas para acercarnos a Dios, veremos milagros, porque la palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y lo que nos acerca a Dios es la oración. Yo no sé de qué manera te quieres acercar a Dios si no usas la oración. Entonces, debemos usar la oración para acercarnos a Dios teniendo fe. ¿Por qué? Porque su amor nos mantiene en pie, porque su amor es la fuente que no se agota, ni la fe se agota, ni la esperanza se agota, ni el amor se agota cuando yo lo hago crecer. Porque Dios me da esa semilla, pero nosotros debemos hacer crecer la esperanza, la fe, el amor, la oración y todo esto debemos hacerla crecer. Todo este conjunto de cosas nos corresponde a nosotros hacerla para que crezca cada día. No de vez en cuando, sino cada día. Y de esta manera nosotros podemos ver las promesas convertidas en milagros, porque es que hay promesas, pero queremos que esas promesas se conviertan en un milagro. No sé cuál sea el milagro que está pidiendo, una vida mejor para Dios. ¿Qué es lo que más? Dice buscar primeramente el reino, porque a veces nos enfocamos tanto en lo material que dejamos de la oro espiritual y Dios quiere que nos enfoquemos en buscar primeramente el reino de Dios, porque las otras cosas vendrán por añadidura. Un milagro es una añadidura, la salud es una añadidura, la economía es una añadidura, todo lo que venga además es añadidura. Pero cuando yo me comprometo a buscar a Dios en oración y con fe, estoy fortaleciéndome en Él. Y estoy haciendo que esa palabra que Él me da, la interiorice cada día, para poder tenerla allí dentro de mí, echar mano de ella en el momento en que yo la necesito. Así que vayamos a Dios sin temor, vaya con seguridad, con amor, vaya el Señor con seguridad en oración y con fe, para que pueda hacer que estas promesas se conviertan en una realidad. Que Dios les bendiga y vamos a orar, Padre, yo te doy muchas gracias, Señor. Gracias, amado Señor, porque el deseo de tu corazón, Señor, es que mantengamos el amor de Dios en nosotros, latente, con vida, viviente, vigente en nosotros, Señor. Y que nos edifiquemos, Señor, sobre la fe que nos ha enseñado. Dice también que orando en el Espíritu, en el Espíritu Santo, y orando en todo tiempo, porque tú nos van a, aquí en otro pasaje nos manda a que oremos, Señor. Mientras que hacemos todo esto, estamos esperando a nuestro Señor, porque tú eres lo que más anhelamos, Señor. Esperamos tu venida, tu regreso. Esperamos, Señor, que tú te manifiestes en nosotros. Y mientras esto sucede, Señor, podremos, Señor, crecer en ti y estar con el anhelo más grande, esperando cada respuesta tuya, Señor, conforme a tu voluntad. Muchas gracias te doy, te bendigo en el nombre de Jesús. Amén.